Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 45 de la telenovela turca Hikran, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Derbis, él llega a la cafetería y rápidamente se para Berkay de Typhoon, quien ya tiene su rostro lleno de sangre. Derbis le ordena a Typhoon que se vaya ahora mismo y entra a tomar asiento con Berkay. Él le pregunta si acaso ha perdido la cabeza, no sabe qué hubiera pasado si él no hubiera llegado. Ipek les entrega unas vendas y Derbis pregunta por qué Berkay tiene una cortada en el brazo. Ipek responde que olvidó que tenía en la mano una botella rota cuando fue a separarlos. Derbis limpia la herida de Berkay y se queda mirando a Ipek con sospecha. En realidad, ella sí tenía la intención de lastimarlo, pero no alcanzó a hacerlo. Llega la noche y Berkay le sigue diciendo a Derbis que si él no llega, entonces hubiera matado a Typhoon. Ese hombre le arruinó la vida a él y a Elif. Si lo hubiera matado, habría una basura menos en el mundo. Derbis le dice que tiene que tener cuidado con sus palabras y acciones. El ser humano no está en el mundo para hacer daño, lastimar y destruir, sino todo lo contrario, para construir y sanar. Dios se encargará de hacer pagar a los malos de la forma en que lo merezcan. Él se pone de pie, se despide y sale con Ipek para su casa. Ha llegado el día de la boda. Ferial entra a la habitación de su hija, quien ya tiene puesto su vestido de novia y arregla su cabello. Yeliz no permite que su madre la abrace. Ferial le dice que está muy contenta por ella. No sabe cuánto ha esperado ese momento. Su felicidad es lo más importante para ella. Al ver que Yeliz la ignora, prefiere salir de la habitación. Yeliz dice que hoy es su gran día y tiene que estar impecable. Al mismo tiempo, Emre termina de ponerse su traje. Él no puede dejar de pensar en Jikran. Después se dice a sí mismo que debería dejar de hacerlo. Hoy es su matrimonio. A la habitación de Yeliz entra Ferit. Él le dice que quería felicitarla. Yeliz solo lo mira y responde que puede esperar y hacerlo en la boda, como todos los demás, pues está ocupada. Ferit le dice que ha conseguido lo que buscaba. Espera que sea muy feliz. Él se va y Yeliz grita porque su vestido se afloja. Jikran sale un momento a preguntarle a Nedime si necesita ayuda, pero Aliye las interrumpe y le dice a Jikran que su trabajo es hacer que Melek esté lista. No entiende qué hace allí. Jikran debe entrar de nuevo. Aliye no deja de ordenarle a Nedime muchas cosas, pero Nedime le pide que la deje descansar un poco, ya que está exhausta. Aliye le dice que entonces se ocupe de la cocina. Nurten se encuentra con Emre en el despacho. Ella le pregunta cómo está y él responde que algo nervioso. Nurten le dice que por fin hoy terminará el vacío que Maral dejó en sus vidas y desde ahora serán felices. Confía en él. Emre no dice nada más. Jikran le pide a Burak que termine la clase porque debe preparar a Melek. Él dice que está bien y sale de la habitación. Melek le dice a Jikran que no quiere arreglarse. Quiere quedarse allí con ella. No quiere que su padre se case. ¿Acaso no importa lo que ella siente? Está triste por lo que pasará. Jikran sabe que no puede ayudarla con eso. A la cafetería llega Ipek, quien se encuentra con Berkay sentado en una mesa. Ella le pregunta cuál es el motivo de su pelea tan fuerte con Typhoon. Quisiera saberlo. Berkay le dice que hace tiempo hizo estupideces irreversibles. Incitado por Typhoon, se dio cuenta de lo idiota que era y cuando intentó arreglarlo, Typhoon lo arruinó todo. Ipek dice que no entiende de qué habla, pero Berkay no quiere seguir hablando del tema. Derby se encuentra en la calle con Ivo y le pregunta cómo ha estado. El niño responde que está entre los mejores de la escuela. Derby lo felicita y deja su teléfono sobre un arbusto para sacar un billete de su bolsillo y dárselo a Ivo. Le dice que se lo merece. Ivo le pide que le diga a Elif que la extraña mucho. Después se despiden y Derby sigue su camino, sin darse cuenta que su teléfono quedó allí. A la cocina de la mansión entra Cera muy enojada porque Cera acaba de gritarle e insultarla. Nedime le pregunta qué fue lo que pasó y le pide que se calme, pero Cera dice que está harta de tener que trabajar como si fuera una esclava. Si todos supieran la verdad sobre lo que hizo Yeliz, entonces esa boda no estaría sucediendo. Suleiman le pregunta a qué se refiere y Cera suelta toda la verdad. Dice que es testigo de cómo Yeliz le puso algo en la bebida a Emre y lo durmió para que después amanecieran juntos. Entre ellos dos no pasó nada. Burak escucha todo desde la entrada y queda impactado al saberlo. Nedime y los demás se asustan al verlo allí. Él les entrega un vaso en la mano y se retira sin decir nada. Nedime pregunta qué harán si él escuchó todo. Suleiman responde que si es un buen amigo, no permitirá que Emre se case de esa forma. Burak recuerda las palabras de Cera y se pregunta si Yeliz realmente se atrevería a hacer semejante cosa. Burak va al despacho a ver a Emre. Él le pregunta cómo está y si no cree que es una boda un poco apresurada. Emre responde que no porque lo han hablado hace tiempo. Burak le dice que se refiere a lo sucedido aquella noche y cómo todo se precipitó desde entonces. Eso no es normal. Emre le pregunta qué insinúa. Burak dice que le dirá algo aunque va a ser difícil. Ferial entra a la habitación de Yeliz a darle su ramo para que bajen ahora, pues ya llegó el juez. Perkay ha encontrado el teléfono de Derbys en la calle, el cual no ha dejado de sonar. Él corre para entregárselo y le dice que tiene muchas llamadas perdidas. Derbys le agradece y contesta una llamada de ese número. Se trata de un agente de policía quien lo llama desde la estación y le pide que se acerque rápidamente. Derbys va para allá con Berkay sin saber de qué se trata. Hikran se ha sentido muy preocupada sin razón aparente. Ella decide encargar a Burak de cuidar a Melek y llama a Derbys quien le comenta que ha sido citado en una comisaría. Ella toma su bolso y sale para allá. La boda comienza. Emre y Yeliz salen al jardín mientras son aplaudidos por todos los invitados. El juez se ubica a su lado y le pregunta a Yeliz si acepta a Emre como su esposo de ahora en adelante. Ella responde que sí, todos aplauden. De repente solo se escucha un aplauso y es el de Sonner. Él se acerca a los novios y Yeliz sorprendida pregunta qué está haciendo allí. Además, pide que llamen a la policía. Sonner le pide que se sólo ha ido para felicitarla, pues por lo visto, todos los trucos que ha utilizado por fin han dado fruto y ha conseguido lo que quiso. Emre le pregunta de qué está hablando. Sonner le dice que debería conocer bien al escorpión con el que se casará. Esa mujer lo obligó a secuestrarla el día del compromiso para atraparlo. Además, usó a Hikran de cebo. Incluso bebieron toda la noche hablando de cómo lo estaban engañando. Emre dice que lo matará, pero no alcanza a golpearlo porque Sonner sale corriendo y Ferit detiene a Emre. Él le pregunta a Yeliz si es verdad todo lo que ha dicho. Emre recuerda que Burak le confesó lo del café por lo que ya sabe la clase de persona que es Yeliz. Él le pregunta a Yeliz cómo ha sido capaz de hacerle todo eso. Cuando todo está a punto de explotar, Alije se desmaya y Yeliz acude a ayudarla. Es lo único que Alije ha podido hacer para detener todo esto. Vemos que Hikran llega a la comisaría y encuentra en unas bancas a Berkay y a Derbys llorando desconsoladamente. Ella pregunta qué es lo que está pasando y ambos le comunican la triste noticia de que Liv ha muerto. Hikran no lo puede creer. Toma asiento y comienza a llorar junto con ellos. El capítulo termina unos días después. Vemos que Alije está recuperándose y Suleiman junto con Yeliz la llevan de vuelta a la mansión. Ellos entran y Emre al ver a Yeliz le pregunta qué está haciendo allí. Ella responde que solo ha ido por su tía. Alije le dice a Emre que si desea ellas pueden irse de la casa para no incomodarlo. Emre le dice que no. Ella debe recuperarse y esa es su casa. Alije le agradece y Suleiman junto con Yeliz la llevan a su habitación. En casa de Keriman, Hikran está en su habitación y al ver la ropa de Liv no puede evitar tomar una camiseta y sentarse a llorar sobre esta. Ella dice que primero perdió a su bebé y ahora a su hermana. Le pide a Dios fuerzas para salir adelante. Ipek toca su hombro y Hikran siente como si fuera Liv. Después ve a Ipek, quien intenta consolarla y le jura que ella sabe muy bien cómo se está sintiendo, lo lamenta mucho. Hikran le agradece por compartir su dolor y dice que necesitará mucho tiempo para sanar. Ipek le pregunta si entonces no irá a trabajar y Hikran responde que no puede cuidar de Melek estando así. No puede contagiarle su tristeza después de todo el dolor que ha sufrido siendo tan pequeña. Ipek le dice que cada vez que habla de Melek su cara se ilumina. Después se abrazan. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.